... Alejandro Orlando es nuestro invitado hoy, qué lindo que la estamos pasando, que estamos tratando de... no sé si de hacer un repaso de toda la vida, pero sí, de momentos y de este esfuerzo. ¿Qué es ser actor? Dijiste, la he pasado mal. ¿Has tenido momentos donde el bolsillo está complicado? Sí, por supuesto. Sobre todo en esa etapa que te digo, esos 10 años en que decidí no hacer otra cosa que dedicarme a la profesión, formarme, trabajando y todo lo demás. Muy complicado. Toda la gente que me conoce lo sabe. Yo en un momento determinado tenía un eslogan que era que tenía una bici y una hija. Un día fui al Teatro Real a hacer una función, a té mal la bici, me la robaron. Me quedaba solo una hija. Te lo digo en serio. Y tengo una historia también para contarte que es preciosa. Cuando empiezan los modernos, al año y medio que te digo, después de esa temporada de Carlos Paz, empezamos a ganar dinero y la verdad que lo primero que hice fue comprarme la bici que me habían robado. Y no tenía tiempo de andar en bici. No tenía auto, no tenía nada porque andaba de un lado para el otro. Entonces me compré una bici igual, Fabi, que era una playera de esa normalísima, igual la que me habían robado. La miraba y decía, el que tiene plata hace lo que quiere. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maestro! No la sacaba ni a dónde. Creo que no di una vuelta a la manzana, pero la tenía y la miraba y decía así. Me pude comprar una bici laburando con la profesión y tal. Pero sí, sí, sí. Igual soy absolutamente optimista en el sentido de que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y que el dinero es una consecuencia de lo que uno hace y obviamente que ayuda y acompaña un montón para todo, pero yo no me voy a desviar de la profesión, de lo que quiero hacer, de elegir los proyectos que quiero hacer. Pero inclusive pensando del dinero, no voy a hacer cualquier obra para ganar dinero, ¿me entende? Voy a hacer la obra que tenga que hacer que creo que amerita por el desafío, porque no se parece a lo que hice antes. Así que bueno, ahí estamos. En ese camino estoy. En general, ¿hay teatro de calidad? Sí, claro que sí. El teatro de Córdoba, el teatro independiente de Córdoba, es un teatro de mucha calidad a nivel nacional y bueno, puesto en contexto, súper muy buen nivel. Lo que pasa es que es más de lo mismo. De alguna manera, se habla que hay un número determinado de público que anda rotando por las salas independientes, que es un público no muy masivo. Entonces las obras tienen relativamente poca vida, ¿me entendés? Salvo contadas, excepciones, ¿me entendés? Tienen poca vida porque el público se acaba, ¿me entendés? Con una cantidad determinada de funciones y bueno, y ahí empezar de vuelta el ciclo y tal. Que es un poco lo que yo me resisto, ¿no? Yo cuando hago una obra, trato de que la obra trate de durar más tiempo y cuando algo funciona, lo que no hay que cambiar es la obra, hay que cambiar el público. Entonces, bueno, es una frase de Chaplin, que con Pedro nosotros nos apropiamos de eso. Entonces vos tenés que salir a buscar distintos públicos cuando vos te has roto el alma ensayando, pensando, con el equipo. Entonces eso es bonito. No cuando se te acaba el público donde vos trabajás habitualmente, se terminó y se acabó. Vos tenés que salir a buscar la gente a donde esté. Claro, no es cambiarle la obra al mismo público, sino cambiarle el público a la obra. Pero claro, claro, si vos te has trabajado para que eso funcione con ese público que vos lo puedas para mí mostrar y si ese público que es corto porque es poco o lo que fuera, se acaba, bueno, buscarse la vida para esa obra mostrársela a otros públicos. ¿Me entendés? Y es un poco la historia de mi vida. Yo no hago una obra que dure dos fines de semana. Cada obra que hemos hecho, o cuatro fines de semana, o dos meses, cada obra... O veinte años. De la que te he contado, ¿me entendés? Independientes y todo. Los Iluminados, no sé. Estoy hablando de 300 funciones. Buena, macho, 300 funciones como mínimo. Gira por el país. Volver a Madrid, todo el país recorrido de gira. ¿Me entendés? Veo ese, dos o tres temporadas. No sé. Mi vida con Robert. Mi vida con Robert. No sé, tengo dos temporadas en Carlos Paz solo, Fabio. Claro. Debo llevar más de 400 funciones. Este espacio, bueno, está libre para que se vea en el momento que quiera. Esto de estar en las distintas plataformas y demás. Pero bueno, como vamos a estar en este mes de octubre, le contamos a la gente que vas a estar todos los jueves, ¿no? En el de octubre. Voy a estar todos los jueves con el video con Robert, en el teatro de la llave. Exacto. No es un espacio para promocionar, pero después lo contamos. La que está, el paso. Porque capaz que lo vea en noviembre. Claro, que quede colgado. Sí, en octubre voy a estar los jueves ahí. Acabo de reestrenar. Y es fantástico. No, es fantástico. Realmente fantástico. La respuesta del público es desde que comienza hasta que termina una locura. Así te lo digo. Hablamos siempre de teatro. ¿Y cine? Mira, he estado tan enfocado, tan enfocado, Fabi, al teatro, por esto que te digo, por todo lo que hemos estado hablando, de que es, de lo que yo vivo, que no tengo otro trabajo, yo no doy clases de teatro, yo no, todo, todo lo que hago es subirme al escenario con distintas obras y de eso vivo. ¿Me entendés? Y la mayoría de las obras en las que yo estoy no pido subsidios de nadie, no lo cuestiono, pero es 100% independiente. Entonces he estado toda mi vida muy enfocado a eso, en los distintos proyectos y tal. Te prometo que soy absolutamente honesto, encontrarte que me viven llamando para distintos proyectos audiovisuales, pelis, series que se han hecho en Córdoba, que se hacen en Córdoba, y la verdad es que digo que no, ya hace muchos años que no leo ni los guiones porque estoy tan enfocado, aparte también tengo la suerte de estar mucho en gira, o con Modernos, o con las obras, entonces como que no ha habido como mucho lugar. De más está decir que amo el cine, que soy un tipo cinéfilo, que miro mucho cine y tal, pero bueno, nada, son posturas, son decisiones que uno toma en la vida. No me vuelve, también me ha pasado algo bastante, que habla un poco de eso, no me he arrepentido nunca de decir por qué no hice tal cosa, porque generalmente después las veo, las cosas por las que me han llamado y tal, sin dar nombre de ninguna y nada. No importa, claro. Me digo, che, menos mal que dije que no. Sí, bueno, hay una intuición ahí también, ¿no? Es verdad. Y lo digo con total humildad y honestidad. Está bien. Soy absolutamente estricto en lo artístico, muy, muy, me gusta ser hasta eso, hasta un punto obsesivo, y hay un punto en eso que en el teatro uno, más allá de que tiene un director, que es el capitán del barco de todo, que hay un diálogo con el cine, ¿no? El capitán y el que toma todas las decisiones del director, que yo la entiendo y queda así, pero digo, hasta el día de hoy, de todo lo que me han llamado, no siento que me haya perdido absolutamente nada. Algo importante que sí, che, la puta, ¿por qué no lo hice, no? Bueno, sabés que aquí, en Canal 10 por las mañanas, hay un programa muy sencillo, que es el Bar del 10, que en una época era el Pai Los Bar, y tuvimos la suerte de tenerte a vos y a Pedro, en algún momento, ¿eh? fueron invitados. Me acuerdo, de este sí me acuerdo, el otro que pasaste no me acordaba, es que hace muchos años de eso. Este fue hace menos tiempo. Estuvo hermoso, sí. Y lo vamos a recordar. Vamos, vamos, me encanta. Vamos a ver cómo... Nosotros vamos a tirar preguntas y ustedes van a hacer así, o como sea, ¿eh? Dale, va. Empezamos, dale. ¿Quién improvisa más? Ninguno. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el más fiestero post-función? Por faiz. Olando. Definitivamente. Y Olando, Olando. Se señaló solo. Se señaló solo, ¿viste? No esperó nada. Gracias. Of course. ¿Quién es capaz de cancelar un ensayo por una cita? No, nunca. Usted. No, no pasó nunca, ¿eh? Definitivamente. Primero porque no hay ensayo. Y segundo porque no hay cita. Porque no hay cita. ¿No hay cosa que cancelar? ¿Quién es el más mujeriego? Uy, Dios. ¡Y cómo se curen siempre! No, por eso el éxito de los 20 años. Decime si nosotros somos un equipo increíble. Fantástico. Increíble con el pelado, de memoria jugamos con el pelado. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y eso sigue improvisado, ¿viste? Impecable. Ninguno. Impecable. Qué maravilloso. Lo que dijiste hace un ratito acá. Que ahí no hay improvisación. No, no. Es que no se puede. Aparte, es muy difícil. Pero aparte es una decisión estética, no improvisar. Nosotros con el pelado podríamos improvisar porque estamos preparados para, pero no, no es la idea. Lo lindo es poder guionar un espectáculo que vos decís buenas noches y cómo termina y todo lo que decís está pensado para provocar algo en el espectador. A mí me encanta eso y me encanta de alguna manera poder decirlo. Es una decisión estética, artística poder hacerlo. Parece que hace muchos años que estas nuevas tendencias va por distintos lados de improvisar, improvisar que a mí estoy a favor y todo lo demás. Pero a ver, y esto lo digo con total respeto y tal, hay que estar muy preparado. Yo he ido a ver espectáculos de improvisación donde los 10 primeros minutos son geniales, los 10 siguientes son más o menos y los otros 10 que faltan hasta que termine el espectáculo son interminables. Interminables. Entonces, y estoy hablando de gente muy capacitada para improvisar y todo lo demás. Bueno, nada, es complicado. Tenés que estar muy preparado, tenés que estar muy iluminado esa noche y tal. Y a veces sucede y a veces no. Y cuando no sucede es algo muy contraproducente para la persona que está improvisando y para el espectáculo. Fundamentalmente. ¿Dentro de tus virtudes considerás que una de ellas de tus virtudes es prepararte siempre? Sí. Totalmente. Sí. Para mí el trabajo, Fabi, en la obra ya elegida y con el equipo elegido es todo. Es todo. Yo aparte disfruto del proceso porque es el proceso más hermoso de creación de una obra de arte que es una obra de teatro. Donde todo, o sea, lo que más me gusta es el trabajo en equipo. Donde las ideas las tire el Fabio, las tire yo, es para la obra, no es para que decí che, yo hice esto. Todos en una obra de teatro somos un mecanismo de relojería para comunicar una obra. Que obviamente todos tenemos que hacer nuestro mejor trabajo, pero todo tiene que funcionar de una manera. Y eso te lo puedo asegurar que se consigue con trabajo y nada más que con trabajo. ¿Me entendés? Y eso es lo que digo. Y para mí el proceso de lo que dure un proceso de ensayo de una obra hasta que se estrena es el proceso que más disfruto y que peor la paso porque de verdad que es todo, mi cuerpo, mi cabeza está trabajando, no duerme y para llegar al ensayo a probar cosas y a proponer cosas con los compañeros y tal. Cuando se estrena la obra es el fruto de todo ese trabajo y después podés tener suerte o no, podés durar que la gente te diga es una maravilla, es un fracaso, pero vos hiciste tu mejor laburo laburando en el proceso de ensayo. No te vas a llevar ninguna culpa si esto no funciona. ¿Sabés qué pensás? En la próxima obra, laburar igual o más para que esa obra que vuela, que vuela, ojalá que sea mejor que la anterior, que no anduvo tan bien. ¿Me entendés? Pero yo duermo en paz y los que me conocen saben que es así. Todos los que me conocen saben que cuando vamos a meternos en una obra hay que trabajar. No tengo mucho tiempo y no me gusta decirle al invitado que responda corto porque me siento como que le falto el respeto, pero en esta tengo ganas de preguntártela y sí te pido corto porque si no me enojan. Conmigo. ¿Te sentís respetado en el ambiente? ¿Te sentís valorado? ¿Te sentís reconocido? 100%. ¿Las tres cosas? Las tres cosas. Yo me siento con total honestidad y con total humildad muy querido, muy querido. Ser, entre comillas, así como profeta en la tierra de uno. Sí, yo creo que es por el trabajo porque nunca me he creído nada porque soy absolutamente el mismo arriba. O sea, cuando termina la obra sea un éxito el mismo. Un poco lo que trato de inculcar para los más jóvenes. Yo doy charlas y tal, ¿me entendés? Absolutamente de vocación, ¿me entendés? Y me siento absolutamente valorado por el medio por los compañeros, por la gente, me acompaña, paga una entrada para venir a verme. Es muy bonito, muy bonito que eso suceda. Vamos a la última pausa, Ale. Gracias, Fabi. No, al contrario, ya venimos. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Gracias.